A la comunidad de la UES, estimados estudiantes y docentes, inauguraciones, actualizaciones, tecnología y logros académicos son algunas de las importantes noticias que resumiré en este boletín, las mismas que se reflejan en grandes avances en nuestro accionario educativo y que repercuten no sólo en la comunidad de la UES, sino en nuestra sociedad. Empezaremos comentando que este mes será inaugurado nuestro nuevo local del consultorio jurídico UES, ubicado en la calle 9 de Octubre, entre Quito y Machala. En los próximos días, las oficinas estarán totalmente equipadas para que nuestros estudiantes de derecho puedan realizar sus prácticas pre-profesionales en amplias y modernas instalaciones. Mejor y más actualizada tecnología ha llegado a nuestra biblioteca recientemente inaugurada. Muy pronto, nuestros estudiantes también contarán con la primera mesa táctil para observar mapas desde Google Earth. Entre otras implementaciones tecnológicas, ya contamos también con dispositivos que reemplazarán a las computadoras comunes por otras mucho más eficientes en tamaños que están conectadas a ordenadores virtualmente centralizados. Próximamente comenzaremos también la adecuación del Museo a la Democracia, que estará ubicado en la planta baja del edificio de la biblioteca. Allí se exhibirán documentos históricos y objetos pertenecientes a los exgobernantes ecuatorianos que llegaron al poder desde el retorno al régimen democrático allá en el año 1979. Por otra parte, el nuevo restaurante universitario abrió sus puertas renovados y con mayor capacidad. Para ello incluso hemos adecuado también un área de mesas al aire libre. Y en el campo de la biotecnología y la ciencia, la UES y su laboratorio biomolecular de la Facultad Enrique Ordega Moreira de Ciencias Médicas pondrán próximamente a disposición del Ecuador entero las pruebas de ADN para determinación exacta de la paternidad. Una prueba que al momento solo se realiza en Quito y en el exterior. Los resultados garantizan un 99,9% de confiabilidad. Los próximos días, el expresidente de la República, doctor Alfredo Palacio González, presidente del Consejo Académico y Científico de la Facultad de Ciencias Médicas, presentará su obra, La Biología, un nuevo orden mundial. La misma que fue presentada en Berlín, Alemania y será presentada en nuestra universidad. El gobierno de Canadá otorgó 10 becas equivalentes a 7.500 dólares cada uno para nuestros estudiantes en la UES. Felicitamos a los ganadores y les deseamos éxitos en esa experiencia internacional. Con su trabajo titulado Rentabilidad Económica Social y Ambiental, fin estratégico de la responsabilidad social de la empresa, el docente John Chiriboga y Casa obtuvo uno de los dos primeros premios del Congreso SLAVE 2010 al mejor trabajo científico. Lo felicitamos por este importante logro a nivel internacional que honra a nuestra universidad. También una pequeña información para todos ustedes. Todo estudiante que tenga registrada una cualificación de cero y que conste como reprobado por falta a esa asignatura, tiene ahora la oportunidad de sustituir dicho cero por la cicla de retiro extemporario, lo cual le permitirá evitar que se vea afectado su PGA, Promedio Global Acumulativo. El trámite consiste en llenar el formulario y entregarlo en Secretaría General con los datos correspondientes. Y hablemos de la Ley Orgánica de Educación Superior y su proyecto. Nuestra universidad aplaude y apoya toda iniciativa de la función ejecutiva y legislativa tendiente a mejorar el sistema de educación superior del Ecuador. Todo esfuerzo por la calidad es bienvenido y es válido. Así como el control y regulación de las universidades e institutos superiores que no cumplen con los desafíos de los tiempos. Sin embargo, debemos rechazar toda pretensión de que en ese proyecto de Ley de Educación Superior se conculque el derecho privado. Así como aquellas normas que atenten contra la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de la República del Ecuador. La universidad particular ha demostrado liderar los espacios de calidad en el mundo. Y esa es la tendencia. Gracias a su autorregulación contenida en sus estatutos. En todo caso, les animo a todos ustedes a seguir preparándose y trabajando con la excelencia y responsabilidad que nos caracteriza. Por ello, non progresar es retroceder. No progresar es retroceder. No progresar es retroceder. No progresar es retroceder.